Todos los caminos van a roja, todas las maletas van al hombro, seré toda la virtud de a la persona, y tú mismo la donas pa' mi coro, oye. Todos los caminos van a roja, todas las maletas van al hombro, seré toda la virtud de a la persona, y tú mismo la donas pa' mi coro, oye. Llegaste ante mis ojos, criatura de ciudad mulata, si eres infierno que me atrape la malda, y que me lleve, me lleve, que me lleve, que me mate el diablo, oye, que me mate el diablo, mamá. Hacia cara, exorcizaste los espíritus de mi creación, arquitectura neoclásica, retrato de Van Gogh, estilos aritméticos sintéticos, alcanzan su máxima expresión. Con Dios, subo la nota, flota, lo pensé de malecón, miré, rasgo mi cuerda, desequilibrada y excitado, bajo y llego al fondo, de la sin razón, seré, vaya mulata, oye. Agua. 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 Me hace falta consultar un pudo, oye, consultar un pudo, viene baja, subo las notas, botan los peces del malecón, cruzo las calles oscuras, creo ir en el fondo de un callejón, tu voz, me estoy volviendo loco, vamos allá. Todos los caminos van a Roma, dice, todas las maletas van al hombro, todas las virtudes a las personas, y tú mismo la entona pa' mi coro, dale niño. Todos los caminos van a Roma, dice, todas las maletas van al hombro, todas las virtudes a las personas, y tú mismo la entona, y tú mismo la entona, y tú mismo la entona pa' mi coro. Esa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!